Buenos días, miren, aquí les voy a mostrar, se me antojó una lengüita, no soy un experto, pero aquí estamos dándole, miren, mis ingredientes son cebolla, pimienta negra, ajos, chile, sal, y laurel, es lo único que lleva, y aquí está la lengua, aquí está la olla donde lo vamos a poner, y aquí se le va a añadir agua, si, chile guajillo, ya lo tenemos aquí, esto es fácil, cualquiera lo puede hacer, ajamos, añadimos todo, ya está todo previamente lavado, listo, y ahora si, nomás se deja tres horas en el fuego, a fuego lento, así es como es, muy sencillo, y aquí lo estamos poniendo, lo puse a fuego lento, después de tres horas, voy a seguir con el video, para que lo miren, a ver si les gusta, y si tienen otras recetas, déjenmela saber en los comentarios, varios, gracias, suscríbanse, déjenmela saber si les gusta el video, y aquí sigue, apenas llevamos una hora, y aquí vamos a hacer una salsita, vamos a tatemar, tres jalapeños, un habanero, dos ajos, unos tomates, y tres serranos, vamos a ver como nos quedan, y así, tatemamos así, que no estén mucho, porque tengan su jugo natural, miren, así es como los dejo yo, y ahorita mismo van a ir para la, licuadora, que miren, aquí ya vamos a poner todos los ingredientes, ingredientes, en la licuadora, para hacer nuestra salsita, para acompañarlos, ahora nos falta un frisque de sal, y acá a quien le pone, al gusto, la sal, así, yo le pongo así, hay mucha gente que no le gusta tanto la sal, hay otra gente que le encanta la sal, eso ya depende de ustedes, ok, ahora sí que llevarlo a moler, y aquí ya lo puse en la licuadora, vamos a hacer un poco de ruido, y aquí ya lo puse en la licuadora, Ya la apagamos Vamos a Echarlo aquí En este container Miren Ay hasta lo bravo se viene Si lo estuvieran oliendo Valgame Dios Es una cosa Fenomenal Fenomenal A todo el que le guste el picante Mirenla Así quedo Mirenla 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 textura que tiene Si te aparecen De restaurantes Aquí ya salió la lengua Ya la vamos a A cortar Para prepararnos unos taquitos Mirenla Mirenla Jugosa Muchos les gusta Así en rodajas Cierto Les gusta deshebrada Ya depende de su gusto Como lo hagan Aquí les voy a La salsa que prepare Aquí la voy a calar Así se corta Y aquí vamos a prepararnos unos taquitos Mire Mucha gente La desmorona La desbarata No se como le quieran llamar eso Pero a mi me gusta Así Bueno del otro lado También no Yo soy estándar Pero Yo preferiría así Pero Muchas personas Prefieren de la otra manera Picadita Picadita Ahora ya Ahí los vamos a preparar Cebollita Cebollita morada Con habanero Somos muy chilosos aquí Muy picosos Y Salsita De la que hicimos ahorita Que también Ahí va a estar Como lo hicimos Y todo No tanto Así Un menos Para que se sientan Los Vamos a ver Que tan Bueno Pues así nos quedaron Mire Vamos a probar A ver Como quedaron Muy buenos Deliciosos Con una coquita Mire Muy buenos Super Super Gracias por ver el video.